Gracias te doy, señor, gracias te doy O te voy a cantar y adiós Buscando usted y la virtud Porque él me aventuró Con su sangre en la cruz Gracias te doy, señor Gracias te doy, señor, gracias te doy Que nunca haya cruzado el mar Gracias Belén y Papá Por tu bendiciones Que tú me has traído Es por eso y gracias a Dios Es por eso y gracias a Dios Después de la tormenta Viene la calma Viene la paz Si el Cristo te heredía Nunca la vida Después de la tormenta Viene la calma Viene la paz Si el Cristo te heredía Nunca la vida Nunca la vida No importa, queridos A la enemigo Te hagas sufrir Al nombre de mi Cristo Saca los nombres Desde el fin Ahora canta, canta Mi hermano Ahora canta Delante de mi mamá Me siento dorado De marrino Me siento dorado De marrino Ahora danza, danza Mi hermano Si el Cristo te heredía Me siento dorado De marrino Me siento dorado Pero que felicidad Confiésalo, confiésalo Que le voy a tener Por el dolor Si el Cristo te heredía Por el dolor Pero que felicidad El amor El amor De marrino Por el dolor Si el Cristo te heredía Se va a dar Y que se va Se va a dar Con tu amor 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 Que le voy a tener Con tu amor Se va a dar Con tu amor ¡Gracias! 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 Espíritu Santo ¡Va, va, va, va! ¡Gracias! ¡Lléname! 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 Sáname con su poder 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 Lléname, lléname, lléname Sáname, sáname, sáname Ahí está el poder de Dios Ahí está el poder de Dios Ahí está, ahí está, ahí está Recíbalo, recíbalo Recíbalo, recíbalo Llama, 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 llama Llama, llama, llama Llama, llama, llama Quema, quema el poder de Dios Allá está el poder de Dios Siéntalo, siéntalo Siéntalo, siéntalo Poder y de Dios Poder y de Dios Poder y de Dios Poder y que te toque Poder y que te toque Poder y que te toque Poder y que te aleja Este para sacar Este para liberar Este para salvar Esta es para estudiar, esta es para ayudar, esta es para saludar Ay, sé que te lo voy a decir y bajé, te lo voy a decir Esto es chapa, 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 chapa Esto es más fruta, a tu tal Alelujú, nuestro Espíritu Santo, esto es tu amor Fuego de Dios, fuego de Dios, fuego de Dios, fuego de Dios, fuego de Dios Álame papá, tócame papá, álame papá, tócame papá Viene a mí papá, viene a mí papá, viene a mí papá, viene a mí papá Bienvenido al padre, bienvenido a mi hijo, bienvenido al Espíritu Santo de Dios Bienvenido el Padre, bienvenido el Hijo, bienvenido el Espíritu Santo de Dios Bienvenido el Padre, bienvenido el Hijo, las ochas, quien va, bravo, allí va Las ochas, quien, tan, quien, tan, quien, superfetel, eso te toca, eso, más, 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 más Más, 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 más poder El fuego de Dios, el fuego de Dios, corre como río, corre como río, corre como río, corre como río Es un súper cate, es etuca ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!